Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer la invitación, darles las bienvenidas a todos, porque bueno, como decía Pepe, para nosotros el deporte es una política del municipio que venimos aplicando hace muchos años y en todo aquel evento que podamos participar y en este caso acompañar, nos hacemos presentes. Así que estamos ante un lugar, como decía el señor acá, la verdad que poco común, como para disfrutar y para todos los que nos gusta el deporte también para pasar un buen momento. Así que bienvenidos a todos, mucha suerte y felicitaciones a vos Pepe y a toda la organización, porque año tras año se ve que esto va creciendo y bueno, tiene que ser una constante todos los años la carrera de los paisajes, porque bueno, también acá en Puerto nos gusta que nos visiten gente de afuera, que conozcan nuestro lugar y que vuelvan. Y para todos aquellos que hacen deporte, que el próximo año vuelvan a estar acá presentes, porque seguramente se vendrá la tercera décima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!